qué tal amigos cómo están es un gusto saludarlos y bueno estamos nuevamente con una nueva consigna en lo que es la fotografía con gustavo pomar y bueno estamos con este tema del coronavirus o aquí varado en méxico otros en otros países pero sé que muchos países de américa también en varios países en europa están con el tema de la cuarentena están con el tema de estar cerrados en su casa y bueno muchos están conviendo alternativas y cosas así que lo que vamos a hacer en el grupo la fotografía con gustavo pomar es ver cómo podemos ir digamos aportando cosas a esta cuarentena obligatoria que tenemos y cómo podemos ir generando fotos así que lo que les quiero presentar la nueva consigna es esto proyectos personales lo que quisiera que me compartan en el grupo fotos que estén haciendo en su casa y tenemos distintas alternativas aunque algunos piensan que no que lo único que pueden hacer es cuando salen a la calle no fíjense alternativas que vamos a manejar en estos proyectos personales podemos trabajar con aquellas cosas que nos gustan a nosotros o les gustan a nuestra familia nuestros hijos esto es una foto de que yo le hice para catalina con con todas sus cosas de dibujo lápices y cuestiones y tomar su tecito y esas cosas y bueno hace unos años atrás hice esta foto para ella porque realmente representaba mucho de lo que ella le gusta que es el dibujo la pintura ese tipo de cosas no pero también podemos estar haciendo fotos de elementos de cosas que tengamos en casa bueno esto es una tetera donde tenemos también unos tostés en flor que se les pone agua caliente y se abre pero como eso puede haber un montón de cosas puedes poner una jarra con jugos puedes armar un bodegón lo que sea podemos hacer retratos podemos hacer retratos de nuestra familia aprovechemos no tenemos muchos retratos de nuestra familia bueno algunos quizás sí pero podemos aprovechar a hacer retratos de nuestros hijos de nuestra esposa de nuestro esposo de nuestros familiares con quienes estemos ahí en la cuarentena está podemos hacer fotos desde la ventana esta es una foto que yo hice en arequipa en perú desde la ventana del hotel donde estábamos parando puedes sacar a tus vecinos mira lo que sea a fotos desde la ventana a otras ventanas hay muchas alternativas para hacer y tenemos también por ejemplo las cosas cotidianas mira estás preparando una ensaladita caprese una cosa por el estilo ahí puedes hacer una foto te vas a hacer unas ricas empanadas puedes hacer una foto está de cualquier cosa podemos estar haciendo fotos lo importante es que tengamos bien claro lo que queremos hacer y cómo lo podemos hacer y bueno vamos a poder trabajar con luz natural en interiores vamos a poder trabajar con flashes pero armate de un esquema a ver qué es lo que puedo hacer qué posibilidades tengo en mi casa tengo balcón tengo ventana puedo sacar desde ahí no mi señora le gusta cocinar hace cosas ricas puedo fotografiar eso si no hay hobbies tengo hobbies tengo colección o cosas o mis hijos alguno podrían armar algún bodegón este yo creo que lo ideal es desarmar un proyecto por eso está esta consigna se va a llamar proyectos personales acerca de aquellas cosas que tenemos a mano que tenemos que tiene y cómo podemos aprovechar cómo podemos de alguna manera dejar en imágenes lo que estemos manejando lo otro que podemos hacer ya si queremos ir un poquito más elaborado es el hecho de trabajar con un ensayo fotográfico de lo que es la cuarentena en tu casa un día de cuarentena en tu casa como es por la mañana cuando todos se van levantando cuando desayunan al mediodía a la tarde a la noche qué cosas hacen que comparten que no como fotografías cada uno quizás en 10 12 fotos como máximo logras recrear lo que es este tu día y tenés un documento para el futuro de lo que fue esa cuarentena así que bueno tenemos tenemos posibilidades tenemos cosas para hacer espero sus fotos y los que no pueden hacer nada de esto y quieren postear cosas que ya tienen no hay ningún problema poste en tranquilos pero vamos a ver cómo nos va con esta nueva consigna siguen invitando amigos hay mucha gente que se está sumando al grupo y también sigan participando con el respeto con el orden que venimos haciendo que la verdad me parece fantástico el tema de aquellos que por ahí piden un consejo se les da un consejo y que no pide no se le da nada y nos manejamos tranquilos así que vamos a seguir manejándonos así en el grupo que lo venimos haciendo muy bien y sigamos publicando sigamos participando les mando un abrazo muy grande sé que vamos a estar bien esto va a pasar no se haga ningún problema este la cuestión va a ser aguantar un poco pero yo creo que vamos a poder hacerlo muy bien vamos a participar nueva consigna que empieza ahora y nos estamos viendo en breve hasta luego y y y y y y y y